Rivera Cachillo, un aplauso por favor. Tenemos a la niña, Sofía Guadalupe Zapata Cuevas, acompañada de su compañero, Emanuel Lía Mimabal. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Tenemos a la niña, Sofía Guadalupe Zapata, acompañada de su compañero, Yeshua Nazaret Hernández Salazar. A quien les pido un fuerte aplauso. Es el turno de la niña, Maltén Cortés López, acompañada de mi compañero, Emanuel. ¡Un fuerte aplauso!